Salen varias camionetas con rumbo hacia California De Aguililla y del Aguaje se van muy de madrugada Y llevan un cargamento de goma y de hierba mala En Cualcomán y Tepeque todos presumen escuadra Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas Con sus vidrios muy oscuros para que no se vea nada Se oyen rugir de metrallas R15 y otras armas En los ranchos la romera, el vejuco y el canzangue Loma, Blanca y Carajuato San Isidro y la Bocalda Hacen sus buenas reuniones, aunque ellos les vaya mal Compran su carro del año y no les pesa gastar Y dicen listo pa otro año Para volver a sembrar Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruapan Donde hay jefes de la banda que tienen organizada En Cualcomán y el Aguaje Ahí no se sabe nada Ya con esta me despido, como ustedes lo sabrán Para muchachas bonitas la región de Apatzingán El polvo y la hierba mala Nunca se va a terminar Música Música